Música Muy bien a todos, soy Dalbert y estoy en un nuevo video de Robocraft Aquí tenemos mi nuevo tanque Tier X Titan Este video lo estoy repitiendo por segunda vez Porque he tenido un problema en el audio Bueno, en el audio no, en el audio mío que no escuchaba nada Y en la grabación del video que se ha grabado como en cámara rápida Por lo cual pues he tenido que repetirlo Y estoy ya algo chungo de tiempo Porque me tengo que ir a clase Y eso tiene que pasar en media hora Por lo cual lo da dando justillo Bueno, haría media hora más o menos Vamos a ver, un segundo Claro, con las prisas Al final No da tiempo a nada Vale, pues nada, aquí tengo el nuevo tanque Ahora luego cuando empiece Es que claro, el otro episodio ha empezado en el garaje Cuando empiece le comentaré Como es y tal Pero aquí quiero que veáis más o menos como funciona Vamos a joder a los que hay que joder Vale, vale, a pollo jodido le está curando ahora Vale, vamos a joder estos también Ah, están super escondidos Vamos a irnos ya A ver, donde están los aviones Que son los que no subo aviones Ahora sí, jodiendole, jodiendole Desde cerca mete unas toñas que vamos Ahí está Ahí está Ahí está, me han jodido Me han jodido por ahí una torreta, ¿lo veis? Aguanta bien Eh, no, no jodido, puta Madre Joder, su madre Me han jodido bien Ah, me ha dejado dos torretas De las de frente y las de TX1 Claro, es que me tiene que joder Bien Vamos a acertar a tu madre ahora Joder, no le doy Adelante la S Pum, ganaré Pero ahí es más Pum, ganaré Pum, ganaré Uf, hostia, joder, madre Putos electroplates de esos Ah, no, era un bomber No, sí, era un electroplates Me ha pedido con un electroplates Está claro, hombre No, pero ya veis más o menos Como funciona A ver, hay que intentar El tanque Hay que intentar ponerle Totalmente recto Espérate que estoy grabando Porque hay que poner el tanque Totalmente recto Porque claro Si no le pones recto al enemigo Una torreta de las de TX1 Como están puestas de lateral No puede girar bien Y no dispara recto Pero por lo general Si tú lo pones recto Pega buenos tiros Tiene velocidad Siempre mantiene Tres torretas Casi siempre Normalmente aguanta Casi siempre Con una de TX1 Y estas dos Y una por aquí abajo Suelta Por lo cual siempre Acabas con cuatro Y con cuatro Todavía disparas rápido Y tienes una de TX1 Que hace daño O sea No os preocupéis Que siempre Vais haciendo daño Normalmente nos joden Todas las torretas Por lo menos Lo que me suele pasar a mí Vamos aquí A mirar el robot Tiene siete Creo que dan siete bloques O once O no me acuerdo Un huevo de bloques De ancho Por lo cual El tanque no lo revienta Ni para atrás O sea Aguanta muchísimo La parte de la cabeza También aguanta bastante Las orejas Estas de aquí Los laterales Parecería que Como que son débiles Y tal Pero realmente Como están tan pegados A lo que es el centro Del tanque No se separan Y acaban aguantando También bastante Las torretas Pues estoy viendo Que esta por ejemplo Está salida Y esta está Más a menos O algo más metida Pero casi siempre Acaba aguantando Más la de abajo Que la de arriba Ya que te vienen Las bombas Esas son las que Te revientan Y te vienen de arriba Por lo cual Siempre acabas Aguantando La de abajo Parecería un mal diseño Esto de meter Las torretas Dentro del tanque Porque realmente Las estoy metiendo Dentro del tanque Estoy metiéndolas Dentro del tanque Pero la verdad Es que No es tan mala idea Porque En un principio Si lo veis Hay dos ojitos Nariz Boca Hombreras Orejas O sea Está súper chulo Y lo mejor Es que el diseño Que he hecho Lo he hecho Sobre la marcha Primero he hecho En negro Lo he puesto Todo en negro Y después he estado Con todas las esquinas Poniéndoles Bloques de estos De TX1 Para reforzarlo Y según lo estaba haciendo Me he dado cuenta Que digo Si es que parece una calavera O sea Y me he quedado Chulísimo O sea Esta del centro No sabía si la iba a poder poner Por CPU Pero al final Me la he podido poner Por lo cual Perfecto Una torreta más Que pega bastante bien Y las dos De TX1 Os preguntarías Que por qué No tengo por aquí detrás Sujeto con nada Y simplemente No la tengo puesto O sea No tengo puesto con esto Porque Uno Me gasta CPU Que eso Bueno pues es secundario Normalmente Hay que gastar CPU En estas cosas Pero Lo principal es Porque está enganchado A la pierna Y al estar enganchado A la pierna Para reventar la torreta O reventan la torreta Que eso Siempre es así O si te reventan la torreta No tienes nada más que hacer O reventan los bloques A los que está conectada Y este bloque Al que está conectado Es súper resistente O sea La pierna es Flipantemente resistente Por lo cual No suelen romperla Y acabas siempre teniendo Esta torreta Y claro Si te rompen las piernas Pierdes la estabilidad Y aunque tengas la torreta Enganchada No vas a poder disparar bien Por lo cual Pienso que No va a estar CPU En ese En En esto En En sujetarlo A estos puntos Yo creo que es una buena opción Por aquí debajo No sé si tenía yo No En principio En principio tenía puesto aquí Una barra de estas De De estas de aquí De estas de aquí abajo Pero después la quité Porque digo A ver Mejor poner el bloquer De blindado No Lo veo yo más Más resistente Aguanta bastante bien Pega bien Esta partida Me he hecho Dos bajas Como habéis visto Vamos a echar otra Vamos a ver que tal funciona Y el Y en el otro O sea Y el Y una partida que me he echado Antes de grabar Me he matado a cuatro O sea Funciona muy bien Ya digo El problema es El tema que tiene El principal Los Titares Que solo disparan Hacia adelante Si disparas un poquito Hacia los laterales No disparan bien Por lo cual Hay que intentar Siempre estar girando El tanque Para que funciere Y dejarle quieto O sea Si lo dejas quieto Dispara muy bien Y a ráfagas O sea Como siempre Se dispara las Las SMGs También os quiero enseñar Yo otro tanque Otro tanque que hice Que no estoy seguro Si le enseñé en el episodio anterior Probablemente sí O es un Railgun Que bueno Los Railgun No hacen más daño que estos Los Boomer Los médicos Son los mejores tanques Para conseguir dinero O sea Los Bomber Porque hacen un daño bestial Y los médicos Porque al curar Acabas conseguiendo Mucho Mucho dinero Y los Railgun Simplemente es un tanque De soporte Este también O sea Los SMGs son muy importantes En una batalla Que mantienen un fuego Constante Y evitan que se te abalancen Sobre ti Y al acercarse Pues revientan O sea Si estás cerca Revientan más que los Bomber Pero sí o sí Y los Railgun Es un tanque Es un tipo de arma De soporte Que realmente No hace tanto daño Ni mucho menos Como los SMG O Bomber Pero sí es verdad No se acercan Por lo cual Me tiene que quedar aquí Si es verdad Que ayuda Tiene un papel En el equipo Muy importante Ya que Lo que hacen Es acabar con los Médicos rápidamente Y Fue que mal Que soy, ¿no? ¡Toma! Estaba yo ahí Manqueando, mazo Si es verdad Que acaban con los médicos Muy rápidos Y le disparan Al piloto Porque no suelen ser Muy blindados Y acaban con las Torretas TX-1 De los tanques Y de los titanes Con lo cual Lo que hacen es Básicamente reducir En la potencia de fuego De los enemigos Una bestialidad Vamos a reventarle bien A ver Vamos 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 a reventarlo TX-1 aguanta poco ya Bueno, tiene todavía Torretas No vamos a intentar Reventarle las torretas Joder, una pierna Vamos a ver Si nada ha puesto Vale La torre está bien Lo bueno de este Es que puedo avanzar Bastante Porque pega bien Y aguanta Cabrón Eh, eh, eh Me ha machucado Cabrón Aguanta muy bien Cabrón O sea Es que es súper duro Se la tira Ya lo veis O sea Me está dando ahí Tres o cuatro tanques La ve Toma O sea Es que te hace cuatro majas ¿Sabes? Ahí por la cara Ahora estoy un poquito jodido Pero bueno O sea Siempre tengo Torretas suficientes Como para hacer daño O sea Ahora mismo Mira Tengo tres torretas Es que es eso O sea ¿Te quedas con tres torretas? Pues no eso sirve Vale El tío se ha quedado por ahí Vamos a ver si nos curan El médico Ah, pues quiero que me ponga Una torreta más Y la pierna Vale Esto ya me vale Vamos a ver ¿Sabes? Se cura relativamente rápido Porque el centro Es tan mazagote Que no rompe O sea No se jode Por lo cual El resto De lo que son Las partes externas Se cura Me la van a matar antes Se quedan muy rápido Por lo cual O sea Me gusta muchísimo el tanque ¿Veis? Haces El tercero Por detrás de los TX1 En puntuación Soy el segundo Detrás de un médico Claramente Los médicos Son los mejores Para ganar dinero Y experiencia O sea Son bestiales O sea Los médicos O sea Si queréis Llegar rápido a TX1 Os recomiendo médicos 100% O sea Y confirmado O sea Los médicos Son bestiales O sea El tío Simplemente Se ha quedado quieto No ha hecho nada A ver Para ser un buen médico Hay que ser un buen médico Y tener un buen tanque Eso también es importante Pero con que tengas un tanque Relativamente decente Que se mueva bien Que sea Con un mínimo de resistente Que las armas Estén bien colocadas Porque hay algunas Si las pones una encima Y otra debajo Eso es un poco Digamos un poco amorfo Y no cura bien Y con que sepas Las reglas básicas De no ponerte detrás De un tanque Ponerte siempre a cubierto Y cosas así Te haces unas partidazas Con un hue de pasta En serio O sea Es bestial Aquí tienes el 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 tier 10 este Que me dijiste Es que me hiciera Un subjeto me dijo Que hiciera un titán De estos de De tier 10 Tengo uno de TX1 El de TX1 Lo voy a destruir O sea No es malo Pero no es un buen TX1 O sea Está claro Me voy a hacer uno Que ese si No es original Mío No es No es idea original Mía Aunque no lo estoy copiando Porque no sé De dónde copiarlo Porque solo lo he visto En una partida Y es un TX1 Que le vi Y es Muy Muy No se ve mucho Y es muy bueno No sé si tenía Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete torretas Siete u ocho torretas TX1 Ocho torretas Por ejemplo Y además era un pepinaco O sea Era muy bestia Y supongo que tendré Tendré Bloques para hacérmelo Porque a ver Tengo de esto Tengo Como podéis ver Aquí tengo uno Que este Bueno No quiero romperle Pero bueno Aquí tengo otro Que también tiene un huevo de bloques Tengo tanques por todos lados Este no lo voy a romper claramente Si me gustaría Que hubiera una forma De comprar más garaje Porque es verdad Que se me quedan cortos los garajes O sea Yo con diez más o menos Yo creo que podría ir tirando perfectamente Y con menos O sea O con siete Tener ahí Siempre dos garajes libres El problema es que ya Tengo tantos puntos Y tantas cosas Que estoy lleno de tanques Y los voy llenando Mira Aquí os voy a enseñar Este tanque Que en serio No es O sea No sé hacer estos tanques Este no me ha salido mal del todo El problema es la resistencia Pero yo creo que En tanques de este estilo Me da a mi que la resistencia Va a ir chunga en todos Y no sé Me gusta bastante O sea La voy a enseñar en partida Voy a mirar la hora Ya Que no dispongo de mucho tiempo Vale O sea Esta sería más o menos De las últimas Ya que en cuarto de hora Más o menos Me tengo que ir Este tanque Este tanque O sea Es un Railgun Que lo único Así que mal le veo Son dos cosas La resistencia Y la velocidad en subida Pero el movimiento El No sé La estabilidad Y tal Así me gusta bastante Lo rápido que puedo bajar Veis que tengo Las propulsiones hacia abajo En vez de hacia arriba Es verdad que solucionaría La O sea El subir hacia arriba Como lo veis es un poquito lento Pero casi prefiero Tenerlo Poder bajar rápido Por si me tengo que cubrir Sabéis Y en tal En el movimiento y tal Se mueve muy bien O sea Vas rápido Como Como el suelo Giras cuando quieres Va muy bien No quiero chocarme Pues El problema Ahora tengo que esperar Para subir Pero No la dejo ¡Eh! Claro Te das Y no funciona bien Pero realmente aguanta En el aire Tiene que colocarme aquí Ahí Coloco Ahí Es que el problema es que Ahí ya está Ahí Vamos a ver Joder Madre ¿no? Sí Me ha jodido ¿eh? Vamos a ver Que no me la lia en parda El problema es que En el aire no funciona bien Como debería Aquí ya no están Vamos a ver Eh me han dejado jodido ¿eh? Vamos a ver Vamos a movernos Que no nos jodan más Vamos a curarnos El problema es este Es muy blando Aquí en la DEA Si Tener ahí no lo puedo dar A ver si lo puedo curar Estoy probando un poquito De a ver Los médicos de por aquí No, no, no Cúrame Antes de que me den Me quiero largar Joder Me han jodido La A la Vamos a joder A la Vamos a joder A la Tenemos tres armas Vamos a arregarnos Ahora voy Ahora Vamos a ver Si Ah Avión del aire Mejor Es que solo tener tres armas Vamos a ver Si nos podemos curar Con los médicos Están chulos Los médicos No andan muy bien Tienen que curarse entre ellos Vamos a curarnos bien Leñe ¿Dónde está el El X1 El volador Este Joder Al final Cúrame Hombre Vamos Que no tarda Nada en curarme Coño Me curo enseguida Y salgo a por el enemigo Y bueno también Los médicos Que no curan Pero lo rápido Es curarme Míos Es que lo habéis visto Lo que tarda O sea No tarda nada Que me curen Vamos a ver ¿Dónde está aquí la peña? Vale Ahí está Vamos a ver Oh oh Chao Se le hacía toparda Ahí no me va a dar Vámonos Vamos a ver Puta O sea Justo cuando tenía Ya enganchado Para dispararle A ver si no hace mucho daño Nada Esta no ha sido una buena partida Claramente Ha sido una Da vueltas por un lado Da vueltas por otro El truco simplemente Es enfrentarse al TX-1 Desde lejos Sin que te puedan dar El truco de estos De estos Raigun Si te enfrentas Con lo más mínimo Al enemigo La jodes Es Desde tu base Simplemente Disparando los aviones Que están por el cielo Disparando las armas De los TX-1 El problema es que Me he colocado en esa zona Que normalmente Como suelen luchar Bastante lejos Es una buena zona El problema es que Enseguida Se han acercado a mi Voy a jugar otra partida Porque he visto Que no me ha dado tiempo En 4 minutos Por lo cual 4 minutos más tengo Y el tanque este El SMG Este Titan Lo voy a poner A alquilar Por si alguien Lo quiere utilizar La verdad que Es bueno O sea Me ha gustado Es un tanque Yo lo voy a mantener En el En el Pelotón O sea En el pelotón En los garajes Ese Y el médico Son los que por ahora Mantengo Después tengo Bueno Y el bomber Todavía también O sea El bomber También me gusta Esos 3 son los que Voy a mantener El TX-1 Lo voy a romper Este Si Tengo la necesidad De hacer mi otro tanque Este también Lo voy a romper A ver Me gusta Me gusta la movilidad Que tiene El puedes Saltar No sé Hay que esquivar Tiros Va bastante bien El problema Ya te digo Es que me dan Y es que me joden O sea Me he jodido todo Totalmente Tengo los bloques Estos TX-1 Aquí en Vamos a ver Vamos a poner Es que el problema También es Ok Va a estar rápido Vale Así Yo creo que ya También da Vamos a ponernos aquí Que no nos vean El láser Porque cuando apuntas Sale el láser Entonces Si te lo ven Directamente saben Donde estás Y apuntan Hacia ti Plasma Hacia ti Vamos a ver Si aparece Por ahí No 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 jodas Este está aquí Cuando saltan No 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 le doy Que raro ¿No? Chicos Esas balas Estaban yendo Tengo miedo ya De estos De este Lo más cerca Supongo que Eh A bien A bien He visto A bien ¿En serio? Ah Hay un avión Vamos a joder los aviones Eh, me aparecen estas cosas en medio Médico Ostia, chaval Están ahí, eh Oh, 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 fuera de aquí Fuera de aquí, fuera de aquí Ahí está Cuérame, cuérame Y ya saco de aquí, por patas, tranqui A ver, se carga Eh, ¿por qué no se levanta? Me ha jodido algo Tengo algo jodido, son las patas Dios, es que se mueve Es el problema, macho, las patas Te mueven un huevaco A ver, que nos curan por aquí Aca, con estos También podríamos robar Robar bajas con estos Vamos a robar bajas Una baja robada Ah, me he quedado sin balas Rail walker spotted Ah, me he podido robar las bajas Solo he robado una A ver, ese es el problema Nada, no es un Ya he visto, o sea Es reventar las armas He reventado un arma De un tier 10 Que tenía Armas SMG de TX-1 Y al 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 TX-1 ya estaba reventado O sea, estaba Estaba jodido Por lo cual, tampoco Él reventó un arma, creo Y ya está Y no he podido reventarle más Pero ya sabéis Cuando nos lleváis esto Es reventar las armas de TX-1 Yo no sé jugar O sea, yo con los Railgun No juego en la vida No sé jugar No sé hacer tanques Railgun No tengo ni puta idea O sea, no No crees que aquí Me estoy haciendo yo El jefe O sea, no tengo ni idea De cómo hacerlos No sé si es mejor O sea, supongo que sea Mejor meter los Los bloques de TX-1 Ya que son más resistentes Y pesan menos Pero Yo qué sé ¿Sabes? Porque, claro Para hacer uno de estos Y que vuele y tal Lo tienes que hacer grande Si quieres ponerle hélices Porque las hélices Son muy buenas Para el vuelo y tal Y Y si le pones alas Incluso es más inestable O sea O sea, quiere decir Que tienes menos versatilidad A la hora de No puedes pegar verticalmente No puedes Pegar Bueno, en el aire Si puedes pegar algún tiro En movimiento Si puedes O sea, igual Quiere decir No puedes Pero quiere decir Con la misma facilidad Que con hélices Me tiene ahí Sus cosillas A ver Tiene muchísima velocidad Hacia adelante Hacia arriba, ¿no? Y después Si quiero bajar rápido También tengo bastante velocidad Me podría colocar ahí Pero moriría enseguida Me podría colocar aquí Y moriría algo más tarde Podría pegar algún tiro Antes de Morir Vamos a ver Que pinten alguno Y si veo alguno En el aire Le disparo Está yendo por ahí Perfecto Si sale el tech Es un enemigo antes Me veo por culito Estoy viendo Ahí hay uno Está por detrás Vale, ahí están Hemos dejado chungo Me voy a más o menos A un cuarto Lo hemos quitado Recargamos Y vamos a ver Si vamos a por algún A un avión de estos Tesla Flyer Spotted Plasma Walker Spotted SMG Walker Spotted Medic Hover Spotted No, no veo Tiene que cambiar De posición Oh, oh Plasma Drone Megabot Spotted Oh, madre Su puta Su puta madre La que me ha liado No es poca La que me ha liado No es poca Es verdad que le he dado Ahí unos cuantos Tiros ahí Con suerte Si le hubiera jodido Todo el El De la parte delantera Le habría reventado Hostia Este es súper original Y muera mucho Mola Me gusta Me gusta Este TX-1 Medic Hover Spotted Es muy poco grosor Bueno, pero está bien Está muy poco Me gusta Me gusta Este TX-1 Está chulo Bueno, nada chicos Voy a dejar ya el video aquí Porque me tengo que ir En exactamente Cinco minutos Y entre que me preparo y tal Tardo un poquito Así que Nada chicos Espero que os haya gustado El video Eh Bien, os voy a enseñar Como se llama El tanque Ahora mismo Lo voy a poner a alquilar ya Y nada El lunes No, el lunes No, el lunes no El domingo Subí La mejor partida Que me he echado Y mira que tengo partidas Y le he echado horas La mejor partida Que me he echado Al Men of War Tenéis el video Allí en el canal Lo subí este Este sábado El lunes He hecho un spam De De También no he empezado A subir los videos Pero que si Haré un spam De Para vosotros He hecho un spam De De videos de Men of War De videos antiguos Que tenía Y digo Estos hay que subirlos Porque es que No sé ni de cuándo son Y ahí los tenéis Son cuatro videos Que los he subido Cada Tres horas Y nada Vamos a irnos aquí Al tanque Que es este Creo que es Inferno Dalbert Youtube Y dígate Y aquí lo tenéis Es un muy buen tanque Me ha gustado A lo mejor Un poquito más De grosor Por aquí Ahora que estoy viendo A lo mejor Le faltaría Un pelín de grosor Por aquí Vamos a ver Si le podemos Modificar un poco Y si no Pues lo dejamos así ¿Cuántos tiene grosor? Tiene tres, ¿no? Bueno El siguiente El siguiente Ya son cuatro Por detrás también hay Creo Si Por detrás hay un poquito No, es que si lo quito De otro lado Para ponerlo ahí Lo estoy esperando Nada, creo que está bien así Así Nada, chicos Os veo en la siguiente A lo mejor podría poner Esto de tier 10 Y engancharle aquí Una cosa más grande También podría hacerlo Nada, pero yo creo Que está bien así Este además queda bonito Con la cara y todo Vamos a Voy a ponerlo A la venta Vamos a subir el robot Cuesta subirlo 135.000 De sobra Eh ¿Por qué giraba? Ah, mira Así lo podemos ver Chulo, ¿eh? Ah, esto es para hacer la foto Así, así Ahí queda bien Pues nada, chicos Lo pongo Y No, hay que darle aquí Ahí ¿No? Vamos a poner la descripción Eh Este robot Demolador Eh No sé ni cómo poner Eh Ah, está bien mi madre Este robot demolador Eh Se hará Con El control Del Espacio Aéreo Y Ya Venga Vamos a dar Chao Adiós